hola a todos bienvenidos hoy vamos a hablar de bitcoin vamos a ver un par de noticias que salen a colación para manipular al mercado y las vamos a ver simplemente vamos a ver las ballenas que han hecho y vamos a ver unos cuantos tokens que habéis pedido y los veremos y hoy miraremos a ver si podemos hacer un vídeo más corto porque siempre estamos haciendo un vídeo largo pues la verdad hoy no está recortando hoy está recuperando lo recortado simplemente nos ha abierto una ventana para poder entrar y el que ha aprovechado ese esa ventana de poder entrar y comprar algo vuelve a estar en este momento recuperando prácticamente lo perdido el mercado cripto en general salvo bitcoin que está por encima de los 37.000 otra vez todo lo demás prácticamente vuelve a recuperar el precio que tenía ante ayer si es verdad que hay excepciones salvo excepciones que no han recuperado precios pero vamos a ver veremos a tor que no está recuperando el precio veremos cuatro cosas que no están recuperando el precio y luego veremos un par de nuevas que traigo un par de nuevas que pueden ser gemas auténticas las vamos a ver no vamos a comprar nada de momento y y bueno a partir de ahí veremos cómo se van moviendo dentro de lo que se está esperando de ellas a ver si es verdad o no bien ante todo quiero dar las gracias a todos los que me están llevamos meses ahí con ese cohete debíamos habernos puesto el casco y el mono de astronauta en los 25.000 y para arriba bueno todos los que vais aquí más de un año en este canal ya sabéis que aquí aconsejamos a todo el mundo que compras en los 16.000 y en los 17.000 y en los 18.000 y hoy estamos en los 37.000 ya llevamos 20.000 dólares de margen sobre los precios que compramos gracias a dios yo tuve suerte y puedo entrar en esos precios y veremos los próximos a ver si nos llevará a esos 47.000 que yo auguro en próximas semanas un par de meses estaremos ahí no quiere recortar deberíamos haber recortado no quiere recortar y siempre a última hora luego recorta de voz de bote pronto y nos y nos mete ahí un rejonazo muy probablemente sucede esto sucede esto yo creo que a partir de mañana igual nos da el susto igual nos dan un susto en el mercado cripto y normalmente hay un rejón lo iremos viendo siempre hablando pues en el mundo taurino vamos a ver qué puede suceder con los indicadores en semanal estamos alcistas todo hace indicar que proseguiremos siendo alcistas de momento estamos ahí tres semanas prácticamente repitiendo el precio hoy estamos a miércoles 22 de noviembre y vamos a ver cómo terminaremos con esa vela si lo vemos en diario el activo es increíble ha vuelto a ganar la altura perdida ya lleva así unos cuantos días lo hizo vamos a ver las fechas el 15 noviembre lo hizo él el 16 volvió a perder el 17 volvió a ganar hasta el 20 de noviembre ayer perdimos y hoy volvemos a ganar estamos ahí en el escenario totalmente de rango cuando termine el patrón majista pues ya os digo que vamos a subir fuerte 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 todavía le queda algo de margen y dependemos de la de x cuando la de x nos dé el banderazo de salida vamos a salir su pinazo para arriba como un auténtico avión bien ya sabemos que podemos esperar ahora de momento estamos ahí en rango durmiendo el sueño de los justos vamos a estar ahí parece ser un par de semanas más en vez de caernos seguimos en el rango deberíamos haber testeado la parte baja esos 31 mil 531 mil 32 mil esa era la horquilla no parece que tenga intención veremos si los 34 si los visita en una de estas de engaño y nos vamos para arriba yo creo que antes de emprender ese escenario alcista es lo que va a hacer nos va a meter el rejón y para arriba automáticamente después de 24 horas de eso bien vamos a ver vamos a ver que las dos noticias y vamos a ver el gráfico profundidad o imprimados el gráfico profundidad está metiendo ahí un subidón con el volumen cada vez que sube entra volumen nada el dinero quiere comprar y hay muy pocos que quieran vender y lo que sucede que tiene un paseo militar por poco que salga el dinero para para arriba esa vela empezó en los 36 mil 500 y ya lleva pues nada 750 o 650 dólares de seguridad en es en una sola vela de una hora todavía esa vela le quedan cinco minutos a cierre muy probablemente termine en esa expresión por la parte de arriba en 38 mil 290 bitcoins a la compra a la venta perdonar más abajo en 37 mil 500 han puesto 229 y nada nada más ya está no hay nada más nada más nada más esas son las dos posiciones realmente importantes todo lo demás es pocata minuta eso significa que si quiere subir va a subir como un auténtico avión sin ningún problema y si quiere bajar también puede bajar sin ningún impedimento el problema que el dinero entra el dinero entra y para esta caída y por eso está escondido ese dinero el dinero está clarísimo que espera esas caídas de esas velas rojas como hicimos en ese escenario de ahí y está ahí escondido y está agazapado cuando se está cayendo para entrar y si nos vamos para arriba entra y nos vamos para arriba el dinero está hay un fondo realmente dinero y ahí en 35 mil hay 275 mil 275 bitcoins a la compra 272 y es lo que ahí está empujando ahora y así sube los 750 sigue empujando y el dinero sale sale como nada como champiñones en temporada vamos a ver esas dos noticias que quieren manipular el mercado MT God inicia la devolución de fondos de a los acreedores a finales de 2023 bueno como cada año va a repartir va a repartir va a repartir va a repartir para que se caiga el mercado va a repartir 142 mil bitcoins 143 mil bch y 69 mil millones en yenes japoneses nada de nada de nada nada puro humo puro humo y a nosotros ya no nos asusta tanto que va a venir el lobo el lobo al final el día que venga no lo tomaremos a la risa no bien ahí tenemos a que es que lee que se reúne con la sec para discutir detalles de etc de bitcoin al contado bueno bueno puede ser o no bueno y que han hecho las ballenas las ballenas bueno está de 10.000 bitcoins en cartera no ha hecho nada no ha hecho nada la de 30.000 tampoco y vainas ha vendido 12.000 bitcoins está en 18.248 ha vendido prácticamente en 36 mil 560 ha vendido y el activo en este momento está ya en 37 mil 194 vainas ha vendido un movimiento realmente difícil y eso que ha vendido bastante porque ahora en este momento está todo en verde está comprando evidentemente pero en el momento que ha vendido ha vendido ha vendido bueno no esa no es la cartera de vainas esa es una cartera anónima que tiene 18 mil 247 disculparme he cometido un error porque la wallet no era la de vainas vamos a ver la vale de vainas a ver qué ha hecho lo que he dicho borrarlo vamos a ver la de vainas a ver qué ha hecho vamos a ver si la vemos porque creía que la de vainas y esa no era de vainas ha sido un error auténtico bien estaba en 30.000 esa cartera vamos a ver en qué disposición está metido el mismo evidentemente ha vendido ha vendido en 36 mil 510 36 mil 510 ha estado vendiendo más o menos 481 36 36 36 36 mil 481 y ha vendido esos 12 mil bueno 8 mil bitcoins 8 mil bitcoins 8 mil bitcoins es lo que ha hecho y ahora veremos a ver si se pondrá a comprar porque ahora en este momento ya está mil dólares por encima del precio de lo que ha vendido vamos a darle una vuelta al mercado y vamos a empezar por lo que realmente queréis ver no vamos ahí a verlo cardano vamos a ver cardano vamos a ver cardano que tengo aquí tengo aquí a ismael que me comenta a ver que hasta dónde puede llegar cada no evidentemente cardano volveremos a estar en los máximos anteriores es evidente que volveremos a verlo en esos tres dólares lo veremos en esos tres dólares ahí estará de momento hay una subida prácticamente de un mil por cien pero muy probablemente estemos por encima de esos tres dólares yo pienso que hemos hecho una onda de el yotón hemos hecho uno ahora hemos hecho dos o dos aquí bueno yo diría aquí y en el momento que emprendamos estaremos por encima de esos tres dólares podemos llegar a seis evidentemente si acometemos esa onda elio de tres estaremos por encima de tres dólares y podemos llegar a seis yo creo que sí de momento está muy fuerte está por encima de la media de las en este momento de la media de la media 61 sesiones semanal semanal y todo hace indicar que vamos a emprender un escenario altista en cardano eso es lo que hace indicar también vamos a ver polka dot no tengo ahí dot 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 donde lo tengo no realmente a mí me ha dejado de gustar me ha dejado buscar porque realmente el volumen no está empujando con ganas se encuentra con la media móvil de las 61 sesiones y retrocede de falta mecha le falta fuerza de falta empuje y le falta dinamismo puede volver a llegar a los máximos si superar los máximos ya no me lo creo en polka dot porque hemos venido a testear prácticamente los mínimos prácticamente hemos estado en caída libre y veremos al final como si renqueante renqueante volvemos a llegar o acercarnos esos 46 50 dólares veremos yo creo que vamos a tener dificultades para llegar esos 50 dólares por eso me gusta menos pero todas las demás hay solana yo creo que solana vamos a superar esos 250 dólares sin ningún problema cheiling vamos a superarlo tan high sin ningún problema yo creo incluso doblaremos en chile link y vamos a seguir viendo cosas a la también como he dicho antes file coin yo creo volveremos a esos 220 dólares de máximo sino 220 muy probablemente los 200 están cuatro y medio más o menos y y ahí están las importantes realmente igual me dejo alguna siempre me dejo alguna pero la iremos recortando bien iremos hablando de ella vamos a seguir viendo cosas tenemos aquí también a otro compañero que nos habla de chiva que puede hacer chiva chiva yo os comenté la última vez que chiva es un chicharro auténtico que ya ha perdido la la bueno realmente ya ha perdido esa esa ese ese grupo social que lo empujaba en información y no pienso yo que vamos a ir mucho más allá de hecho cada vez que te esté a veis ahí la línea de tendencia bajista el activo sigue perdiendo fuerza y se cae no tiene prácticamente volumen no hay empuje la de x está en 12 nada esto es para olvidarse de chiva venderlo y ya chiva no no creo que volvamos a ver los máximos ni mucho menos estamos totalmente tendencia bajista salvo que venga algo y lo salve pero yo no tendría chiva como ya dije la última vez en cartera chiva está muerto está muerto olvidarlos de esto vamos a ver check check también lo que está costando mucha pena a check ganar altura ya dije yo que esto es una divulgación de bch que era de bitcoin de bitcoin cash el fundador de esto simplemente lo que ha hecho es aprovecharse del del run run a intentar hacer una moneda que sea factible y lo que ha hecho es intentarse hacer millonario él y el activo está cada vez el máximo es menor no 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 si no cambia este aspecto técnico yo no lo veo no lo veo una gema no lo veo un activo para invertir en check de momento check ahora vamos a entrar en patrón bajista de la de x veremos si se da la vuelta o no no tiene mucha fuerza para irnos mucho más allá esa gráfica no no respira católica con un empuje de ahí el dinero para mandarlo para arriba y hagamos un máximo más importante yo no lo veo tan 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 interesante hay muchísimas cosas interesantes fijaros velas que estaba desquiciado totalmente muerto velas ha tenido un empujo alcista al menos hasta la media móvil de las 61 sesiones puede seguir empujando pero el volumen ha entrado con muchísimas ganas el volumen es mucho mayor a todo lo que había y vamos cayendo durante dos años prácticamente se ha caído una cosa totalmente desquiciada y no es un chicharro si velas de las nuevas chivas veremos si supera esa media de 61 sesiones en semanal nos puede llevar muy arriba muy arriba y puede ser una auténtica gema pero de momento no lo hemos superado podemos volvernos a caer otra vez a los mínimos ciertamente pero vamos a esperar hasta terminar esta semana y la próxima a ver qué sucede de momento los indicadores técnicos y el volumen nos hace pensar que podemos proseguir ese escenario altista bien vamos a seguir viendo cosas que me pedís ahí rm rk no sé ni qué es esto vamos a verlo rm rk esto me lo pide recortada no sé ni qué es cotiza en q coin coinet singe y tío vamos a ver qué es esto bueno tiene la misma gráfica prácticamente que velas con insuficiencia de volumen esta tendencia bajista debería haber empujado con fuerza la media móvil lo ha tenido de resistencia desde las 61 de 61 sesiones en semanal no no ha dejado subirlo ya el patrón alcista parece ser que está un poco ya agotado vamos a ver la semana que viene a ver si sigue empujando no pero el volumen es inexistente yo no apostaría por esta ni la tendría en cartera es decir que es un caballo perdedor caballo perdedor hay que apostar por caballos ganadores vamos a seguir viendo cosas uno que me vamos a ver sebastiana sebastián aranda así nos pide revisar bonk bonk y bonk y bonk vamos a verlo pon que esto es de chiva esto es de chiva creo recordar vamos a verlo bonk Si no es Bonk, es Bone, seguro Y bueno, esto tiene poca negociación Por no decir ninguna en Polonage Vamos a verlo en otro Vamos a verlo aquí Esto es en Bybit Bybit tiene más negociación En Bybit Bonk ha tenido un empujón altista Ahora mismo en esa gráfica marca Que estamos en Direccionalidad altista Realmente En subida libre Direccionalidad altista en semanal Y hay que esperar que recorte Porque se ha metido una buena subida Vamos a verlo Se ha metido ahí un 2600% No son precios de compra Y si no recorta hay que dejarlo A su libre albedrío Porque nos podemos quedar enganchados ahí arriba Un 2600% prácticamente En un mes y medio Esto es Bonk Vamos a ver Bone Vamos a ver Bone Vamos a ver Bone Bone Chiva Esta es de Chiva Vamos a ver si Bueno Es esta Vamos a ver ahí Vamos a ver que nos hacen Bueno Caída libre Nada Volumen empujando Caída libre Nada No hay que hacer nada Hay que olvidarse Puede ser que esta semana estemos ahí haciendo Una vela de inflexión Puede ser Pero yo esperaría Realmente que nos confirme Que hemos hecho una vela de inflexión Y partamos rumbo al cista De momento no me lo creo No me lo creo Hay que esperar Pero esto tiene mal aspecto técnico Caída libre Olvidarse 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 Desde Chile Sebastián Nada Hay cosas mejores para ganar dinero Esto es para perder De momento De momento Vamos a ver Trías Y Coy Coy la tengo ahí Coy la apuesto yo Ahora la veremos Bien Trías ¿Dónde tenemos a Trías? Bueno Trías de momento Está Refriado La verdad Está refriado No termina de De arrancar Puede ser que arranque De hecho Las redes sociales Hablaban muy bien de Trías Pero está refriado El volumen Es cada vez más decadente Es más decadente El volumen Muy probablemente Perderemos altura Volveremos a los mínimos Y si no aumenta el volumen Hay cosas mejores De momento Hay que esperar Que eso Aumente Eso aumente Si vemos Por ejemplo La que está cayendo Ator Que se está dando una torta Pero impresionante Ator ¿Veis el volumen? Eso es un volumen Con volumen de parada Muy probablemente Cuando termine la semana Habrá vuelto a ganar altura Y ese volumen Habrá parado la caída Y puede proseguir El escenario alcista En Ator El volumen entra Entra Aunque esté cayendo Entra Hay otras Que el volumen También entra Vamos a ver El volumen es bajo En Algorand Muy bajo todavía Vamos a ver Si tenemos ahí En Ada Bueno En Abe Ha empujado el volumen Vamos a ver Si el volumen ha entrado Ha empujado el volumen Pero en cosas Pero en cosas que no Ahí es súper interesante Este A, B Está altista Aunque recorte Cheilin También le pasa lo mismo Cheilin Como podéis comprobar El volumen es importantísimo Lo ha empujado con ganas Vamos a verlo Cheilin Link ¿Dónde tengo ahí? Link Ahí lo tengo Link Hoy se está subiendo De prácticamente un 9% El volumen ha entrado Ha entrado el volumen Ciertamente no está En máximos Pero ha entrado Y está por encima O el doble De lo que teníamos Ha salido ese escenario De acumulación Y está empujando Y nos vamos a ir al cielo En este momento Podemos entrar La semana que viene Tiene un patrón bajista Sí, ciertamente Y si la de aquí Se da la vuelta Vamos a perder altura El precio de entrada Está en 9 dólares Y hay que entrar Porque esto va a subir Con ganas Vamos a ganar Los 51 52 dólares De máximos En un par de meses Ciertamente Y lo vamos a superar Con creces Muy probablemente Nos marchemos A los 100 dólares En Cheilin ¿Sí? Cheilin pinta Caballo ganador Pero caballo ganador Hay que tener Cheilin en cartera Por lo menos Yo intentaré Tener Cheilin en cartera Vamos a seguir viendo cosas Ahí tenemos También Trías Koi Que me lo he dejado Vamos a hablar Vamos a ver A Koi Con K de kilo Koi Vamos ahí A poner a Koi A ver Que es Koi No tengo ni idea Cotiza Cotiza en Mets Vamos a ver Koi Pues estamos En caída libre Estamos en ese escenario De caída libre Puede ser que estemos Ahí haciendo Una vela de parada No Pero si un punto De inflexión Puede ser Puede ser De momento Hay que esperar Hay que esperar No El riesgo es alto El que quiera entrar Pues tiene ahí Un riesgo alto Ciertamente Puede ser Que sea el mínimo No me lo termino de creer Puede proseguir Ese escenario De caída Ciertamente Ya el compras y ventas Está muy desarrollado Puede ser Que haga Ese punto de inflexión Pero el ADX Sigue Sigue bajista Bueno El ADX Pierde fuerza Está en 32 Vamos a seguir esperando Una semana más Y que nos confirme Que realmente Hemos hecho Hemos dado la vuelta No hemos hecho Un mechazo Por la parte de abajo No me está indicando Esto que Nos demos la vuelta Al menos en semanal Vamos a verlo en diario En diario Estamos bajistas Un volumen ridículo Manipulado totalmente Esto es manipulación pura Nada Olvidaros de COI Esto es Basura Vamos a seguir viendo SAT ordinales Vamos a ver si SAT ordinales A ver si la vemos Vamos a ver SAT O SAT SAT ordinales La tenemos en Qcoin Vamos a ver En SAT No, no No puedo decir Muchas cosas Esto solo tiene Tres días Tres semanas De cotización Vamos a verlo Si pillamos Ahí en En Bigget Bigget Tiene también Tres semanas Vamos a verlo En Mets Mets Tiene tres semanas Vamos a verlo En Esta Esta En futuros No Coincheck Nada No, no No puedo decir Nada más No puedo decir Nada No puedo decir Nada Tres semanas De cotización Está por debajo La media móvil De las decisiones No puedo decir Nada Ni si va a subir Ni va a bajar Nada Nada No puedo decir Nada No tengo Histórico Para poder decir Cosas Y no conozco El proyecto Pero todo esto Que tiene muchos ceros Por debajo del cero Me huele mal Me huele mal Puede ser cualquier cosa Pero nada bueno Bien Vamos a Ahora si Le damos la vuelta De cuatro cositas Al mercado Que pueden ser interesantes Teníamos ahí Alguno nuevo Que he abierto Q Q Q Q Esto Tiene poca cotización Realmente está en diario Pero el empuje Ha sido impresionante Vamos a verlo De una alegría De una gran subida Porque realmente Desde que se cayó Hasta ahí Hay un 500 Mil por cien Estoy hablando De mil dólares Cinco millones De De beneficio De dólares Cinco millones Que absurdo Volverá Máximo No 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 Auténtica Auténtica basura Pero puede ser Que pegue Ese mechazo Que hemos tenido Estamos teniendo Esta semana Pero además Sigue perdiendo fuerza Pero Si se diese la vuelta Nos confirmaría Que subiéramos Pero nos pueden Pillar Nos podemos Pillar los dedos Ahí Pero que sepáis Que ahí Es de esas Que dicen Que puede subir La vamos a vigilar La vamos a vigilar Necha También otra de esas Que pueden subir Y ciertamente El volumen Ha aumentado Esta pinta mejor Esta pinta mejor La gráfica en semanal Pinta bien En el momento Que meta Una vela roja Punto de entrada Y pinta Que puede proseguir Ese escenario alcista Que nos hemos marcado Lila Otra de esas Que dice Que van a subir El volumen Es muy escaso Compras y ventas Está en patrón Alcista Adx Ganando fuerza Está prácticamente En 60 Y la subida Está en subida libre No es precio De entrada Hay que recortar Esas es de las nuevas Que digo Que pueden ser Auténticas gemas Ahí tenemos Smart Dech Otra Que puede ser gema El volumen Ya está en decadencia Y podemos tener Ahora mismo Una divergencia Bajista Vamos a ver Si se cae Y puede ser interesante La entrada En Smart Dech El cotiza en Metz Olas Olas Otra de estas Que también puede ser Una gema Está en máximo Subida libre Vamos a dejar Que caiga El volumen Ha sido interesante Estas dos últimas semanas Es la misma Es Olas Otra que empezó A cotizar Esta semana P-I-T-H Vamos a dejar A ver que hace No puedo decir nada más Simplemente se ha pegado Una torta De cuidado En semanal Salió ante ayer Y se ha metido Un buen tortazo Y está subiendo Veremos la próxima De momento tenemos Velas rojas La vigilamos CEP Sigue subiendo Yo me salí En CEP Y sigue subiendo Ya está en 48 Es una locura El volumen Es impresionante Pero claro Hemos entrado En una espiral De subida De subida Pensad Mirad Lleva subido 2.286% Dos meses Dos meses Sí Dos meses Estamos en diario Dos meses Qué locura ¿Se parará? Nadie lo sabe Yo me he salido Como sabéis Prácticamente En 30 Y no sé cuántos Me salí 35 36 Me salí Y adiós Y a dejarlo subir Y a dejarlo subir Y ya veremos Yo ya El último dólar Que lo gane otro Ahora es el riesgo Es demasiado elevado Para seguir entrando ahí Tenemos otra Que sube Zano Zano no me gustaba Por el canutillo Que tenía Incoin Prácticamente no No había transiciones De compras y ventas Está ahí En una parada técnica Compras y ventas No se ha dado la vuelta Veremos al final Si pierde altura No Que yo creo que sí Vamos a Mañana Yo creo que vamos a meter Ahí una vela roja Yo creo que sí Lo iremos viendo Lo iremos viendo A ver qué sucede Qué sucede Vamos a seguir viendo Cosas que pueden ser Interesantes VRA Para mí Muy interesante Está subiendo Prácticamente un 16% Ayer Se metió una caída Era la ventana La ventana de entrada Testeo a la guerra Como veis ahí Testeo a la guerra Primer punto de entrada Ya dije yo Que era el primer punto de entrada En esos 6 céntimos y medio Ha sido el primer punto de entrada Y último Porque hoy Estamos haciendo una vela Impresionante Ha recuperado No solo lo perdido Sigue ganando más altura Hace una vela envolvente Y si sumamos esas dos Es un doyo y martillo Y nos indica Que vamos a empujar Mucho más arriba Esto es lo que nos están indicando Esas dos La suma de esas dos velas Y estamos en patrón bajista Tanto en el Concorde Como en Compras y ventas Y la de X Pierde altura Que está en 39 Tiene muchísima fuerza Pero las manos fuertes Ahí En ese poquito Hoy están comprando Y efectivamente Están comprando Porque está empujando fuerte ¿Veis el volumen? Volumen impresionante Esto nos hace indicar Que es un caballo ganador Vamos a ganar Ganar y ganar Y cuando parece Que ya no podamos ganar Va a seguir ganando altura VRA Hoy lo tenemos Por debajo del céntimo Muy probablemente Lo vendremos En 70 céntimos Si, si Puede ser un 10.000% De subida Estamos hablando De con mil dólares Pueden ser 100.000 Pueden ser 100.000 Esa es la posibilidad Que yo creo En VRA Vamos a seguir viendo Cosas interesantes Velo De momento Si tuvo un volumen Más importante Pero está perdiendo altura Está en la guerra Intenta no perder A la guerra Veremos si lo pierde Y viene a Testear más abajo Que ahora ya tenemos Patrón bajista Ahora sí que Ya indica Que vamos a perder altura Veremos si La pierdo o no Pero ha hecho casi casi Lo mismo que VRA No ha hecho vela Involvente Si no intenta Intenta Ganar más altura Y está fuerte Porque está subiendo Un 10.500 Uni 22% De subida Impresionante No me lo esperaba Pero bueno Lo tenemos ahí Vamos a ver Cómo cierra esa vela Cómo cierra esa vela Está ya prácticamente En los 6 dólares Está haciendo Un buen empuje Alcista Y veremos Cómo cierra esa vela De momento En diario Marca muy bien Puede ser Parece que hoy Estamos haciendo Un punto de presión Vamos a ver mañana Mañana puede ser Si hace una vela roja Puede ser punto de entrada Porque va A proseguir Ese escenario Alcista Y nos lleva Nos lleva más arriba De los 7 dólares Esta semana Lo iremos viendo Esa vela de hoy Me gusta Con volumen Veis ahí el volumen Está teniendo Un volumen impresionante Nos hace indicar Que vamos a emprender Un rumbo alcista Importante En uni Me gusta Veremos mañana Si es punto de entrada O no El punto de entrada Lo tuvimos ahí En esa zona De acumulación Pero es que No podemos hablar De todo Unis siempre La pasábamos Y vamos hablando De todas las demás Menos de uni Bien Ahí tía Subiendo un 15 75% Lo que se cayó Es lo está ganando Otra vez Otra vez Ahí Esa es de las nuevas Esa es de las nuevas Veremos a ver Qué sucede Está en patrón bajista No son precios de entrada Y Torsual Le sucede un poco lo mismo Ganando altura Veremos si pierde altura Está en patrón bajista Gana un 20% Yo creo que sí Que vamos a perder altura En Torsual Tita Ganando ahí Yo ya os dije Que testearíamos La liña maría Ha venido a testear La liña maría Gana altura enseguida Veníamos mañana Yo creo que mañana Otra vez Volveremos a intentar Ahí testear la liña maría Es la ventana de entrada Ya se acerca la guerra Y ese escenario Y para mi punto de entrada Sigue siendo ahí Aunque se caiga Que se puede caer Hasta los 72 céntimos Cada vez que viene A visitar La línea amarilla De tendencia bajista Que tiene ahí Que ha salido Por la parte de arriba Y esa estrella fugaz Nos hace indicar Que debe perder altura Veremos al final Si dentro Porque no va a subir Deprisa Y corriendo Ahora Va a estar ahí Ese escenario Que llevamos ahí Yo creo Cinco días más Y a partir de ahí Emprenderemos Un escenario Alcista En Tita Sí, sí También sorprendente TET Ganando un 20% Una vela Envolvente Como VRA Le falta un poco De fuerza En ese volumen Está en patrón bajista El ADX Nos ha dado la vuelta VRA sí Y veremos Si pierde altura Mañana Lo veremos Lo veremos Del coin Un 12% Arriba Intenta hacer Una vela Envolvente Veremos Yo no me termino De creer Que vayamos A ganar altura A partir de mañana Esa vela De ahí Nos anula Esa altura Que estamos ganando Veremos mañana Yo creo Que volveremos A perderla Y Taracha Taracha Ganando un 32% Está haciendo Una vela Envolvente Lo mismo Que VRA Patrón bajista El ADX Todavía nos ha dado La vuelta El volumen No es Tan importante Como debería Por eso No me termino De creer Ese empuje Que estamos Haciendo Y Tau Está ganando Otra vez Un 9% Pero no Pero no Yo creo Que vamos a perder Altura A partir de mañana Seguro Ahí tenemos Starling No termina De darse La vuelta Esa de X Y empatramos Otra vez El patrón bajista Y ya está Aguantando Por encima De las 61 Sesiones Si pierde La media movida De las 61 Sesiones En diario Apaga Y vámonos Apaga Y vámonos El volumen Es decadente Con Como la decadencia Del precio El precio Ha perdido Altura Pero el volumen También En el momento Que empuje El volumen Veremos Si El precio Gana altura Pero en el momento Que gana altura Veremos máximos Otra vez Es un riesgo Elevado Pero estamos En En ciclo alcista Y eso Al final Termina empujando Estamos ahí Prácticamente En all Tan high Space Me sorprende Space Deberíamos Haber perdido Altura Otra vez Está ganando Altura Y no Termina Darse la vuelta El ADX Y Concord No termina De perder Esa altura Para decir Vamos a entrar En patrón Majista No Yo de space Me salí Yo ahora Si yo quiero Esperarla Más abajo Yo no me termino De creer De creer Que esa vela Vayamos A proseguir Ese escena Energista Pero de momento Patrón Ese patrón Que estamos Haciendo ahí Ese Ese rango No ha perdido No ha perdido La media movilidad De decisiones Y puede ser Puede ser Estamos en máximos Muy desarrollado Ese patrón Yo creo que no Que vamos a perder Altura Y Solana Nos ha dado Nos ha dado La oportunidad De entrar No se ha querido Acercar ahí Y estamos haciendo Lo mismo Que en Veracity Pero de momento Solo ha testeado La media movilidad De decisiones No la ha superado Vamos a ver Mañana Yo creo Perdemos altura Mañana Creo que perderemos Altura Vamos a verlo Pensar No es saber Yo creo que sí Y ahora perdemos Altura Escalop No tiene fuerza Para recuperar La vela de ayer Ahora voy a testear A la guerra Yo creo que estaremos Ahí todavía Patrón bajista Estaremos ahí abajo Todavía no creo Que vayamos a seguir Ganando altura Rune Ganará un 21% Esto es increíble Es increíble Patrón bajista Y empuja para arriba Con poco volumen Increíble Increíble No puedo decir nada más Increíble Increíble Rote Está ganando solo un 3% Ha hecho ya mechazo Otra vez Parece que vamos a perder altura En Rose Está haciendo prácticamente Lo mismo que Parasity Recuperando lo perdido Está fuerte 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 Río Está increíble Increíble Está ahí En 66 céntimos Patrón altista Todo a indicar Que proseguiremos Subiendo En Río Sí 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 Y venga Vamos a ver esta Merlin 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 Patrón bajista Alza Desarrollado Para mí Seguiremos perdiendo altura Hemos perdido la guerra Yo creo que podemos perder La altura Prácticamente por debajo Del céntimo En 0,009 Punto de entrada Merlin Y veremos si empuja Con ganas Volumen Es aceptable Es aceptable El volumen Y estamos en ese escenario De acumulación Estamos ahí Lo mismo que hizo Link Ese escenario De acumulación En el momento Que salgamos Por la parte de arriba Ahí En un céntimo Con 4 Vamos a ganar altura Con ganas Falta volumen Pero de nuevo Estamos en un escenario Totalmente De acumulación Y Poli Solo ganamos 6% No termina de ganar altura Ciertamente Tuvimos un volumen importante Y estamos perdiendo Los 21 céntimos Hemos venido A visitar La media móvil De las 61 sesiones En un céntimo Con 7 No No la testeado bien Veremos si mañana O pasado mañana La testea otra vez Y a partir de ahí Hacemos punto de impresión Que eso es lo que yo espero Lo que yo espero Ahí tenemos a PLS Hemos venido a visitar La media móvil Yo He tenido suerte He entrado Tenía un orden de compra He entrado Veremos ahí Un par de maneras He entrado Nada Nada Veremos el volumen Está Parece que está Muy coordinado Muy coordinado Más que manipulado Muy coordinado Vamos a entrar En patrón alcista Con una DX Se de la vuelta Parece que vamos a proseguir Empujando Y veremos si empuja Y nos salimos En la parte alta De PLS PLS Iremos viéndolo Pero nada Un par de monedas Porque No es Bitcoin Esto puedes quedar Pillado Ahí con los dedos Oreichain Me gusta Subiendo un 11% Oreichain Lo tengo en cartera Ya me gustaba Ahí en ese escenario Me salía ahí Voto entrar Y para arriba Para arriba Para arriba Me gusta Nada más Ahí tenemos Optimus Que nunca hablamos De Optimus Está haciéndolo Con mismo que Veracity Yo pienso que vamos a tener Todavía velas rojas Es patrón bajista De X pierde altura Optimus Me gusta También El mismo escenario Yo pienso que vamos a estar ahí Vamos a estar ahí De momento No sé si vamos a estar Mucho tiempo Yo he comprado Un par de monedillas Ya veremos Vamos a seguir viendo Neo Neo he vuelto a comprar Cuando Ha acercado ahí Ha dicho Venga Un par de monedas más Todavía te está Un patrón bajista Puede seguir perdiendo altura Y puede perder altura Hasta los 9 dólares No, no, no Puede perder altura En el momento Que se dé la vuelta Volveremos a chutar Y superaremos Los 15 dólares Con bastante seguridad Y Miria Para como último Venga Miria Vamos a entrar En patrón alcista Miria Miria va a subir Y vamos a entrar En subida libre En un par de semanas El volumen es increíble Me gusta Yo tuve suerte De ayer entrar Nada Un par de monedillas Y creo que voy a seguir Y creo que voy a seguir Entrando En un par de monedillas La gráfica Es impresionante Y el volumen Es extraordinario Nada más Venga Hasta aquí Todo por hoy Mañana más Mañana vemos Lo que hemos dejado Sin ver Matic Que me encanta Hay que tener Matic Me encanta Matic Te encanta Filecoin Me apasiona FTM Etcétera Etcétera Bitcoin Ya lo sabéis Hay que tener El 80% Del coste De la cartera En Bitcoin Y Nada Hay que disfrutar Del viaje Que nos van a meter Un viaje Impresionante Impresionante Va a ser un 2024 De disfrutar Y alegrías Nada Pues os veo Mañana Y si te ha gustado Dale like Si no estás suscrito Suscríbete Y nos iremos Conociendo